No está enterada de esto, ¿de qué? ¿Ahora qué? Mauricio, ¿qué significa esto? Tengo una explicación, este... No me hables todavía, por favor, quiero que veamos todo, todo el video. Yo les dije desde que empezó el reality, se los dije. Hay que ser sinceros en las relaciones, hay que ser honestos. No con una mujer, con varias mujeres. ¿Es en serio? No, 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 ¿qué es eso? No, es que, mira, la verdad, toda la culpa la tuvo Gina Pastor. ¿Por qué? ¿Por qué, Alcayor? Achis, achis. Con todo respeto, no sabía el alcance que tenía el programa. A ver, ¿qué, qué, qué, perdón? No, no, no. Con todo respeto, no sabía el alcance que tenía el programa y voy llegando y de repente se acercan a preguntarme que si era policía y... Entonces les empecé a explicar yo que... Permítame, permítame, hay una persona que me está llamando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Soy la mamá de Mauricio. Ah, buenas noches, señora. Licenciada, por favor, administración de empresas. Ah, perdóneme, licenciada... Lo perdono. Licenciada, no estoy de acuerdo con Mauricio de que tanto ridículo que estás haciendo y usted con su periodista y aquellos alucinados, o sea, la verdad, yo le digo a Mauricio, ¿sabes qué? Hasta aquí llega. Usted, siendo la mamá, le aconseja a su hijo mayor de edad que ya pare esto. Pues es que le veo a Rubí, la cara súper enojada. A ver, yo no le veo nada malo lo que está haciendo. Y la verdad, yo pienso... No, me amarraron. Hijo, has tenido muchas personas tóxicas. Yo creo que estás escogiendo ahorita a otra más tóxica. Ya no quiero batallar. A ver, Vanessa lo dijo que por eso está sola. Pues cómo quiere, cómo quiere que reaccione, cómo quiere que reaccione. Aparte, si Mauricio anda con más mujeres, qué bueno que la voy conociendo porque imagínense que la tenga de suegra. No, una suegra tóxica, una suegra tóxica. Ahora, prima, otra cosa. ¿Cómo que tiene 30 y cacho años y viene su mamá a defenderlo? No, prima, no es eso, no es eso. Mira, a ver, silencio, por favor, silencio. Por eso, por eso, Carlos, Carlos decidió irse por otra. ¿Y por otro? A ver, a ver, allá está la alucinada también hablando. A ver, dime. No, y por otro, o sea, Carlos siempre anda ahí detrás de todas y de todos al final de cuentas. También de mí, también de Vanessa, de Gina, a quien le pongas. De Roger, hasta Roger le gusta, le quiere chupar las patas, ¿tú crees? Debería dejarse. Mamá, mamá, ya, por favor, mamá, siempre lo mismo contigo, por favor. Qué vergüenza. Y ese te digo por tu viejo. Mira, esta persona... Todavía lo mantienen, todavía lo mantienen. Siempre se queja, siempre se queja. Ten cuidado. Ya no quiero batallar con personas más. Siempre las criticas, déjame conocerlas, por favor, mamá. No tienes necesidad. No tienes necesidad. No, prima, no te mentes en eso. Otra más, otra más. A todos me las ahuyentas. Si quieres, ve con tu mamá para que te ponga el pañal y te dé el biberón. No, no, hombre, José, no. A ver, ella qué hizo en todas las semanas. No, 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 no. Que detenga todo esto. Yo le guardo a usted un gran respeto y una gran admiración porque yo tengo hijos ya que sobrepasan los 25 años. Queremos lo mejor, chavales. Queremos lo mejor para ellos. Permítame ir a una pausa y platico con usted aquí en el escenario. Vamos, a una pausa. Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Adelante, adelante. Sé que es licenciada en Administración de Empresas. Sí, así es. Rosy, ¿verdad? Sí, Rosy. Rosy, lamento mucho que usted tenga esta apreciación para con su hijo. Este es un reality y qué bien que usted como madre de familia preocupada por el futuro de sus hijos. Claro, uno quiere lo mejor. Vea por ellos, siempre. Siempre se meten todos, señor Chavana, siempre se meten todos. Fue una simple fiesta nada más. A ver, a ver, espérame. Una simple fiesta, madre. No estoy hablando de la fiesta. Yo hablo de esta mujer que es muy rica. A ella no me la toques, por favor. A ella no me la toques. Te le pido respeto, Rubi, por favor. A ver, a ver, a ver, bájale, bájale, bájale. Mira cómo estás top, lleno de gloss por todos lados. Eso sí es vergüenza. Eso sí es vergüenza. Mira, se ha quejado mucho. Ya tú tienes derecho a salir. ¿Qué tiene que ver? Que vayas a ver el partido y luego, luego la mujer empieza con su cara. Nada le parece, nada le gusta. Yo no quiero otra tóxica en la familia, por favor. Escoge bien. No, no, yo me la llevo donde ya quieras. En la casa, claro que contigo no vamos a vivir. O sea, obviamente contigo no vamos a vivir. ¿Vas a perder la residencia? Hacemos otro entre los dos. Hacemos otro. Hacemos otro. La cadena la tenemos. No pasa nada. Con todo el respeto que se merece, esta tóxica le encanta. Hacemos bonita pareja, pero la verdad no me gustaría tener una suegra. No, nos vamos a hablar. No te preocupes, o sea, mira, yo quiero lo mejor para mi niño, porque es mi junior, la verdad, es mi único hombre que tengo. La verdad, yo siempre me he dedicado mucho a ellos. Quiero que escojas bien, ya te has equivocado, ya no quiero más errores en la familia, por favor. Y creo que todo, madre, queremos lo mejor para nuestros hijos. Y tal vez no estás escogiendo bien esta vez. Yo lo único que le digo es que no se meta en esta guerra porque yo traigo las mejores armas. Entonces, no sé. No sé. Todo se acaba. Me las vuelvo a poner y el doble. Me las pone. Sí, mi amor, claro. Oh, la verdad, bueno, es muy desagradable. Es muy desagradable que estén criticando a la pareja de una persona. ¿Le gustaría que criticaran a su esposa, señor Chavana? No, a mi esposa, no. Pero no es tu esposa. Pero puede llegar a ser. Si a alguien le falta el respeto a mi esposa, le rompo el hocico. Bueno, en esta ocasión, le vale un respeto, simplemente que ya no te metas en mis relaciones, ya, mamá, ya fue suficiente. Siempre es lo mismo, siempre es lo mismo contigo. A ver, ella me está faltando el respeto a mí, ahí no dices nada. A ver, pero usted empezó a atacarme, yo la respetaba, la respetaba. Estoy dando mi punto de vista de esta mujer, nada más. ¿Y quién se lo pidió? Yo, pues, mi hijo. Pues sí, pero él es el que viene a los 30 años aquí a un reality. Si usted está... Perfecto, si él quiere seguir en esto, que la verdad ya no me está pareciendo, adelante. Bueno, sí. Yo siempre la fleto, voy por todo. Y eso fue una fiesta, simplemente fui a Peñera Pastor, me estaban preguntando que si era policía, y yo le dije que obvio no. La verdad, no hice nada malo, bailé, canté, a eso se va a un antro, no le veo nada de malo. A ver, escuché otra vez mi nombre y no entiendo quién tengo que ver yo en todo esto. Es que en la semana de bikini me preguntaste que si era policía o por la macana, y se acercan, no sabía el alcance que tenía el programa, y pues la verdad me fueron a preguntar, de hecho iba llegando yo, ya estaba solo. A mí me da mucha tristeza este caso. Rubí, o sea, la mamá, ¿qué onda? Es que por eso digo yo, Gina, que si lo tiene que estar cuidando, que le ponga el pañal y el biberón y se ve el hijo. Tengo dos hijos. ¿Te gustaría lo mejor para ellos? Por supuesto, pero yo no me... Entonces, para mí esto no es lo mejor para mi hijo. Ahora, ¿estás dispuesto a perder herencia, cadena de negocios, todo? Estoy dispuesto a todo por mi hermosa. Espero que ella, cuando veas que estás perdido, te siga prescribiendo aquí. El amor acaba. El amor acaba. Claro, el amor acaba. Estoy de acuerdo. No, no. Yo siento que ella es la indicada, madre. Yo siento que ella es la indicada. No, no, no. La verdad... Mire, señora, a veces... Mira, ¿sabes qué? Vámonos. Por favor, por tu bien. Vámonos. No, no, no. No, no. Me manté. Vámonos. Ay, no. No. Vámonos. Vámonos. No, no. No se lo va a llevar. 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 Con todo el respeto que se merece, es una dama. Cállense ustedes. Denle. Denle. Repírense. No, no, no. Joder, ya. No, no. Ya, mamá. Vámonos. No me voy a llevar. No me voy a llevar. ¿Qué es cierto? No, no, no. Vámonos. No. Por favor, por favor. Marín, 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 Marín. Es un ridículo esto. Es un ridículo. No, no. No tienes necesidad. Es ridículo lo que estás haciendo tú. Es ridículo lo que estás haciendo tú. Reclamando al boy. Algo significante. ¿Qué te falta? No tienes necesidad de estar aquí. Me falta una mujer. Es lo que me falta. Me falta una mujer que me quiere, que me respete. Mauri, ¿de acuerdo? ¿Crees que él te va a respetar? Claro. ¡Claro! Yo pienso que sí y yo me la creo que sí. Mira, Mau, el día que tengamos una hija ni se te ocurre que le vamos a poner el nombre de tu mamá. Le vamos a poner el de mi mamá. Claro que sí. El de mi mamá. O el tuyo, de tu nombre está divino. Sí, por favor. Mamá, ¿no me estás torciendo los dedos? Espérame, mamá. No, me lastima. Espérame. Sí, llegues a la casa. Permiso. Ay, me siento en la rosa de Guadalupe. A ver. A ver. A ver. La mamá ya se va. Se nos va la señora. No, no, no. Que no se nos daña. No, no, no. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Miren. Miren. A ver. Señora, licenciada. Perdón. Miren. Yo estoy en parte a favor de lo que usted dice, porque como ya lo señalé, yo también soy padre y desearía el mejor futuro para mis hijos. Miren. Miren.